Hola, me llamo Katherine Martínez y quiero alimentar a los animalitos abandonados. De allí nace la Fundación Mascoticas de la Calle. En la Fundación Mascoticas de la Calle producimos una proteína ecológica y autosustentable de manera artesanal. Y con esta proteína se pueden alimentar tanto perros como gaticos en condición de calle. Por eso te pido tu donativo amoroso para poder seguir con esta hermosa labor. Gracias. Dios te bendiga. Gracias.